El Ituzengó productivo, Sandra Rey, la Secretaria de Producción y de Desarrollo Industrial, estuvo junto con UCIADIS preparando lo que fue esta temática de vivir donde se elige, comprar donde se vive. Esto fue la primera medida que se tomó para favorecer tanto el comercio como la industria local. Llegada a las fiestas, se propuso un concurso de las vidreras navideñas. Antes de entrar con lo que es la nota que después vamos a tener con Sandra Rey, estuvimos con el Intendente Descalzo a pocos minutos nomás de iniciarse esto que es tan importante para el comercio, para la industria de nuestro querido distrito de Ituzengó. En el futuro, ¿no? Reconstruir la familia, reconstruir la sociedad. Que esta casa que está quedando linda, ¿no? Es libre, es libre, es libre, es libre, es democracia, compadre, es alegría, es alegría, es alegría. Bueno, Alberto, como siempre, te agarro interrumpiéndote un poquito, pero hay una entrega de premios que a los Ituzengén se nos ponen, la verdad, contentos y orgullosos, ¿no? Comercio local y en crecimiento. Hoy se entregan estos premios por las vidrieras navideñas, pero contiene toda otra cosa, el desarrollo comercial e industrial del distrito. Por supuesto, creo que tiene que ver con eso. Primero es el de estar junto, más de 400 comercios que participaron, 7 centros comerciales diferentes. Realmente, creo que es una participación importante, tiene que ver con el estar junto, tiene que ver con el crecimiento, con el desarrollo, con el pensar en el futuro y decir, bueno, este año nos fue bien, pero el año que viene tenemos que ponerle más garra, más fuerza para que sea mucho más comercio, muchas más empresas las que participemos y podamos estar juntos y peleando por el bien común, en definitiva, que de esto se trata. Cuando uno habla de estar juntos no significa que pensemos igual, sino estar juntos para el bien común, para poder vivir mejor todos, independientemente de que uno sea un partido político, otro de otro. Lo importante es la comunidad en su conjunto, en la sociedad, que es la que tenemos que reconstruir los tejidos para tener esa comunidad importante que nosotros queremos y nos merecemos en este año. Se hace techo la pregunta acerca del balance, también acerca de la proyección del distrito para este 2012. No queremos interrumpirte porque están todos esperando que se haga la apertura del acto, pero sí el mensaje de fin de año para los vecinos. La verdad, el deseo que podamos construir nosotros juntos con más valores, con más educación, con más cultura, con más deporte, con el poder pensar juntos en una sociedad mejor, que recupere los valores, el respeto a los mayores, el respeto a los niños y a los jóvenes, que se ha perdido en todo este tiempo. Y me parece que en la participación de todos en comunidad vamos a encontrar ese camino. Es el sueño del presente, hacia el futuro. Antes eran las cloacas, los asfaltos, el hospital, todo eso se está haciendo. Ahora el desafío debe ser mi familia, la familia del vecino, la familia de la sociedad del pueblo de Ituzangó, que creo que hay grandes posibilidades de que podamos hacerlo juntos. Así que yo, desearle lo mejor, que Dios bendiga al pueblo de Ituzangó, que bendiga a cada familia, y que bendiga a la presidenta, que está necesitando del apoyo, de la fe, de los afectos, que ella se recupere pronto porque los argentinos necesitamos una presidenta por cuatro años y que nos ayude a profundizar este modelo de crecimiento y desarrollo de la Argentina y también de Ituzangó. Gracias Alberto y feliz año. Felicidades. Bienvenidos al Museo Clarisco en Ambiente de Goyó. Pasen. 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 Pasen.